Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro Apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están estamos aquí con un nuevo video El día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información respecto a lo que viene siendo pues El regreso de la incubadora de Jinjan Así que gente como saben tenemos lo que viene siendo pues nueva información respecto a lo que viene siendo pues El regreso de esta incubadora, información que la verdad es que pinta muy interesante Muy muy buena y que ya les voy a estar comentando a continuación Para que ustedes se den una idea de lo que viene siendo pues el evento en el cual Karen estará teniendo pues de nuevo Esta incubadora que ya les voy a enseñar, vale gente Pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades, vale Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Bueno gente, en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues Todas las cosas confirmadas que se han estado filtrando al respecto Lo que viene siendo pues esta colaboración de Jinjan, vale gente Bueno, colaboración no así, no incubadora de Jinjan, vale gente Ya les voy a estar comentando todo lo que necesitan saber sobre el regreso de Jinjan El Jinjan rojo y toda esta vaina Pero antes gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, canal en donde voy a estar subiendo videos más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este canal secundario, se los voy a dejar en la descripción Para que me vengan a ver que la verdad pues son videos que están bastante geniales y muy chidos Así como los directos que están muy buenos para que me vengan a apoyar, vale gente Y ahora si vamos a ir con lo que estará haciendo pues esta cuestión, vale Lo que sería pues esta información sobre el regreso de la incubadora de Jinjan Y es que como saben ya se ha más o menos filtrado de que este evento de Encho O el regreso del evento de Kami Garena lo estará traiendo ahorita en la segunda mitad del mes de Febrero Que ya sería más o menos a partir de la próxima semana Garena estará empezando a traer de regreso este evento de Kami Que lo pueden ver en la parte de por acá con estas skins Que la verdad pues están bastante geniales También lo que estará haciendo pues la llegada de este evento de por acá De el Jinjan rojo que sería Conjunto Señor Flamígero Aquí lo pueden observar Un evento que la verdad pues va a ser bastante genial y muy chido Este Jinjan rojo de aquí que Garena estuvo traiendo en la última actuación Y que según las filtraciones lo más seguro es que Garena lo traiga dentro de muy pronto Ahorita a finales del mes de Febrero A la gente más o menos entre el 20 y el 29 de Febrero Garena estará deteniendo pues esta skin que la verdad es que pinta muy interesante Y según las filtraciones pues el evento en el cual Garena estará deteniendo este Jinjan rojo Pues muy seguramente va a ser el típico evento de ruleta de tokens Que Garena ha traído mucho últimamente en el juego Bueno pues si se dio la posibilidad que sea ruleta de tokens O también torre de tokens Que los dos eventos son pues de los más estafitas por decirlo así De lo que entra siendo pues el juego Y es mucho más probable que Garena pues el Jinjan rojo Al ser una skin de tal nivel Lo traiga en lo que entra siendo pues este tipo de eventos de ruleta de tokens O torre de tokens que la verdad pues no está para nada mal Vale gente eso por un lado al respecto del Jinjan rojo Sin embargo pues como saben también hay filtraciones de que Garena estaría trayendo de regreso La incubadora de Jinjan como tal Esa incubadora que pueden observar en la parte de por acá Que Garena la estaría trayendo de regreso Pues obviamente con lo que entra siendo pues la llegada del Jinjan rojo Así más o menos como estuvo regresando en su momento Lo que entra siendo pues la incubadora de luna sangrienta Así más o menos Garena estaría regresando esa incubadora de Jinjan Que la verdad es que pinta muy genial y muy interesante Y evidentemente el evento sí o sí tendría que ser ruleta de tokens Así como Garena les repito Regreso a la incubadora de Jinjan Así es como estaría Perdón luna sangrienta en el mes de diciembre Así es como Garena estaría trayendo de regreso La incubadora de Jinjan Vale gente este evento de ruleta de tokens Espera que para el regreso de una incubadora Me parece que es muy bueno Está bastante acertado La verdad me parece que está bastante chido Y Garena como les repito Lo estaría trayendo pues a finales del mes de febrero Entre el 20 a 29 de febrero Cosa que la verdad pues está bastante genial En este evento de ruleta de tokens Que está bastante chido Obviamente pues lo más seguro es que va a estar regresando Las skins principales Es decir el Jinjan rojo tanto de hombre como mujer El Jinjan dorado como les repito Perdón De tanto de hombre como mujer Y cosas por el estilo Vale gente la verdad pues Es un evento que no está para nada mal Pinta bastante interesante Y lo más seguro es que Garena como les repito Lo voy a estar trayendo ahorita a finales del mes de febrero Mención y aparición glorífica para Yair Alcalá Mods La Chama Y Máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos un poco Bastante Bastante chido Vale gente Y ahora si nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau